Bienvenidos a Sabueso Financiero, el podcast, el mejor lugar para aprender sobre finanzas e inversiones. Nuestro enfoque es el aprendizaje de nuevas plataformas de inversión, ayudarte en este proceso de aprender a manejar las nuevas aplicaciones que aparecen, los brokers digitales que tenemos y otras plataformas fintech de inversiones. Informarte sobre noticias de oportunidades de inversión disruptivas, novedosas, diferentes a lo tradicional, enfocadas a los sectores tecnológicos que han tenido y seguirán teniendo mucho auge en nuestra civilización actual. Finanzas personales y planeación de metas. Enseñarte desde lo básico de finanzas personales, cómo ir aprendiendo sobre este mundo, cómo mejorar nuestras finanzas, métodos de ahorro, etc. Diversificación de activos y portafolio de inversión. Iremos viendo portafolios de grandes inversionistas, cómo ellos de una manera sencilla pueden ofrecernos una forma fácil de invertir. No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube, Sabueso Financiero Olfateando Inversiones. En Facebook, con post diario sobre finanzas personales e inversión, reportes de la bolsa de valores y más. En nuestro blog, no olvides leer, nos tenemos ahí portafolios de inversión, finanzas personales, manejo de plataformas y mucho más. Y síguenos también en Instagram, donde tenemos post sobre opciones de inversión, noticias de la bolsa y mucho más. Te invitamos a que te suscribas, le des like si te gustó el contenido y nos sigas en nuestras redes sociales. Gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!